y qué tal amigos de youtube como están y bienvenidos a este nuevo gran vídeo de mis amigos capítulo 2 bueno chicos continuamos en donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior bueno no continuamos exactamente ahí porque pues detrás de comandes estuve haciendo algunos cambios como ven hay más árboles por aquí estuve sembrando bastantes árboles por aquí más árboles de estos que no sé qué me llaman árboles normales o sea todo esto fue sembrado de mi mano todo esto y por qué se estarán preguntando hoy va a ser un capítulo muy corto yo creo en el cual pues vamos a tratar de hacer el suelo de nuestra casa de nuestra querida casa de esta hermosa casa que estoy haciendo y pues del techo tratar de hacerlo si es que pueda alcanzarlo acá está mi querido oveja jeep la voy a llamar jeep para que sea una molecular bueno detrás de cámara lo que estoy haciendo es ordenar los cofres como ven estuve ordenando todos los cofres hermosos divinos me están quedando muy bien la caja también estuve ordenando esto esto también que es como la basura y esto que son las armas y aquí tengo unas cosas que estuve pescando detrás de cámaras que estoy aburrido y me puse a pescar no pesqué gran cosa tengo una caña verde marina y reparación un arco con reparación poder 4 poder 4 y un rompeo ya yo este arco está bastante bueno este con llama y poder 4 y este con llama puñetazo e invidad que son arcos bastantes buenos pero pues de momento no los puedo usar porque no tengo iron para un rompeo así que vamos a abrir el cofre de los materiales vamos a coger todo esto o agarrar porque cogera es algo no muy bueno vamos aquí y creo que con que hago todos los tablones y ya pues detrás de cámaras también lo que estoy haciendo es marcar básicamente el suelo para que quede más fácil ese cofre luego lo voy a ordenar sé que quedó bastante bastante mal ahí pero no importa la verdad con control no soy muy bueno construyendo soy mejor construyendo con los dedos normalmente con la pantalla pero en este en esta serie pues no quiero grabar o sea mi voz y que se van los botones ahí porque pues siempre ocupa bastante pantalla y no me gusta no me gusta porque a mi parecer a mi parecer no no se ve bien así que cogimos esto y detrás de cámaras como les dije estuve cogiendo madera pues para este capítulo tener algo preparado porque pues no todo lo puedo hacer en cámara porque como ustedes saben la mayoría de mis capítulos son sin voz con música de fondo para que vean los avances que estoy haciendo pues detrás supuestamente detrás de cámaras que no son muchos pero pues se los muestro como buen youtuber que los quieren mucho ustedes y aprovecho para decirles que les agradezco bastante el apoyo que le están dando al canal últimamente o sea pensé que el canal iba a tardar mucho más en recuperarse pero en menos de una semana he tenido nueve suscriptores hoy en un solo día tuve diez visitas que bueno ustedes pueden decir es muy poco a comparación de muchos youtubers pero es que soy un youtuber soy un canal inactivo bueno tenía el canal bastante inactivo y o sea tener todas las visitas en un solo día es bastante o sea en un mes podrían ser tres mil básicamente si sigo con ese ritmo pero bueno pues tengo que esperar como sigue la cosa y gracias al coronavirus no puedo subir bastantes videos se estarán preguntando por qué pues porque básicamente mi casa no tengo que entender y lo que hago es pues grabar aquí y en la casa de un compañero pues subo los videos o sea el internet allá el me presta y pues ahí mismo tengo con que subir los videos pero pues como estamos en cuarentena también acá en mi querido país Colombia no puedo salir así que pues cada semana estoy básicamente o sea grabando videos con este serían cuatro que tengo preparados esta semana y y no los puedo subir sino hasta que vaya a la casa de mi amigo que es este mes exactamente pues en Colombia hay una norma la cual dice que los hombres pueden salir algunos días y las mujeres otros obviamente pues si es caso excepcional pero como estamos en vacaciones y entramos este mismo lunes a las clases virtuales pues lo que tengo que hacer es pues hacer mis trabajos como no lo puedo hacer en mi casa voy allá y aprovecho y subo los cuatro videos que tengo más otros que tengo que preparar mañana mismo mañana es domingo de unas promociones de unas personas muy majas muy buenos que pues básicamente les pregunté si quería alguien quería hacer que si alguien quería que yo le hiciera promoción y me dijeron que sí y pues son personas muy muy eh nobles por decirlo así muy humildes así que claro con mucho gusto les voy a hacer la promoción no pido nada a cambio simplemente que eh que disfruten estar en youtube y ya no pido nada absolutamente nada a cambio creo que acá voy a hacer una escalera bueno ahí lo fallé voy a hacer una escalera para eh... volvió a fallar eh... construir más rápido entonces acá podemos hacer esto esto, esto, esto y aquí nos agachamos y ya eh... gracias a Minecraft P es más fácil pues construir en las alturas porque nos permite hacer esto y es muy bueno yo creo que es mejor algunas cosas de Minecraft P que en PC o sea nos queda mucho más fácil algunas cosas que a las personas de PC porque si estuviera en PC o algo así tendría que estar así o sea construyendo así pues tardo más yo creo así que no lo voy a hacer voy a mostrarles un truco que hay veces que hago que hay veces que me sale y otras veces que no voy a correr y voy a tratar de poner todos los bloques pues no pues falle eh... cuando juego o sea con la pantalla táctil me sale muy bien el truco no siempre la mayoría de veces pero en este caso pues como estoy en Gamepad eh... hay como otra configuración así que no puedo no puedo hacerlo lamentablemente ahora sí bueno quiero decirles otra vez que gracias por todo por todo en serio de corazón gracias por todo el apoyo que le están dando al canal eh... con ese apoyo que le están dando en verdad tengo muchas más ganas de volver o sea de volver a tope de no irme otra vez por muchos años ¿no? quiero quedarme y esta vez pues mirar hasta hasta donde puedo llegar con YouTube que así no se va a decir lejos pues no importa me gusta hacer lo que hago no estoy generando nada a cambio lo sé pero es algo que que disfruto disfruto estar acá solo hablando y luego que demás personas lo vean me gusta me gusta me gusta me gusta y ver los likes que está obteniendo la serie el video el video que dice del castillo fue muy raro porque fue una cosa para mi escuela para mi colegio y lo vi y dije pues como me quedo bien preparado o sea era para un profesor básicamente me quedo muy bien y yo dije porque no subirlo al canal o sea sería muy bueno subir ese contenido al canal y que más personas pues conozcan me conozcan y o sea básicamente ya van doscientas visitas doscientas algo doscientas veinte creo y es algo que no me lo esperaba duré grabando ese video o sea básicamente en grabación fueron como cuarenta minutos cuarenta cincuenta minutos y pum puse la antorcha fueron como cuarenta minutos y que tuve que resumir creo que fueron a veintidós o dieciocho con la edición que toda toda la edición que tuve que hacer que fue bastante o sea o algo para el colegio como repito entonces pues mi nota dependía de eso tendría que mostrar mi habilidad vi un tutorial de como hacer un castillo eh vi el video completo y después lo que hice fue mmm como les digo o sea acordarme y empezar a hacerlo desde desde mi imaginación y pues en lo que vi ahí en el video un chico me dijo que básicamente que hice fraude porque ese video ya estaba en youtube si lo se pero en la descripción lo que hice fue poner el canal o bueno el video de la persona original y ya o sea básicamente yo se que pues podría hacer copyright bueno no podría hacer porque básicamente lo hice diferente pero si si algo como fue para el personaje que que se esforzó así haciendo el video así que bueno este está así está quedando nuestro techo nuestro techo y nuestro piso voy a hacer un pequeño corte voy a talar toda la madera que está allá pensé que había un zombie y continuamos ya vuelvo chicos amigos ya volví el pequeño corte ya corté alguna madera como ven eh les dudamos de ver lo que estabas viendo hay un árbol que es un poco grande así que no lo termine de cortar porque me murió bastante así que vean los árboles que estoy talando están dando bastante bastantes manzanas que no quiero hablar no sé que me pasa hoy así que vamos cogiendo esto todo esto para luego sembrar porque detrás de cámaras lo que voy a hacer es talar todos estos árboles o sea estos para que en el siguiente capítulo eh grabado con voz empecemos a construir o bueno a reconstruir eh la aldea esa porque me da mucha lastima verla así no sé o sea yo sé como curar a aldeanos eh pues hace bastante tiempo nunca lo había hecho hasta un mundo que tengo en este momento en mi Minecraft y si se puede dije pero que manera no creía pues no creía que se podría pero lo hice y si se puede así que es con bueno por si no saben es con una porción de debilidad y una manzanadora eh así de fácil sencillo fácil sencillo y para toda la fama vamos a construir hacer todo esto amigos hacemos las escaleras ya las tenemos aquí y eh obviamente las escaleras luego las voy a quitar obviamente porque no no van a ir ahí creo que van a ir eh en esa parte o sea ya va a ir las escaleras porque creo que o sea no no voy a usar ese espacio o sea básicamente cuando empecé a construir la casa no tenía ni idea mientras iba construyendo iba imaginando como iba a hacer y en esta parte es donde voy a hacer las escaleras para la siguiente planta creo que solo va a tener dos plantas la casa tal vez tres con una terraresita arriba que tenga bastantes flores y y plantas y todo todo lleno de vegetación y vida jajajaja ya quiero tener un yunque no sé si detrás de cámaras también recolecte iron pique iron cocine para hacer un yunque y ponerle ya nuestro nombre a nuestra querida oveja que se va a llamar jeep un jeep un jeep un jeep ferrari 4330 que significa eso no sé me lo acabo de inventar ahí está nuestra querida oveja ya está tomando más forma nuestra casa está quedando mucho más acogedora o sea me parece me gusta como está quedando no se vayan a perder el canal en este lunes o martes porque tal vez suba dos videos uno de ellos va a ser muy probablemente como hacer una casa moderna que también lo tome un tutorial o sea rubí luego lo empecé a hacer desde mi punto de vista así que se me corto la grabación pero bueno solo un instante como les digo estén muy pendientes del canal por favor porque va a ser va a estar lleno de contenido esta semana miren lo que estoy haciendo es que me quedo cuatro días cinco días donde mi compañero hago las tareas y actividades que puedo hacer y luego pues vuelvo a mi casa y me quedo acá nueve nueve y diez días otra vez y luego otra vez me voy donde mi compañero es algo muy difícil muy muy loco pero pues las actividades las tengo que hacer la familia me llevo muy bien con la familia o sea bastante bien así que no hay problema por eso pero pues estar cinco o seis días cada cada dos semanas así mi familia es muy dolorosa y me va a pegar un tío ya estamos terminando el techo y terminado el techo ahora lo que voy a hacer es quitar estos bloques sobrantes que me gustan para mí acá hay dos más así que lo quitamos a ver falta esa línea faltaron estos tres bloques así que los ponemos y lo voy a caer los bajamos aquí ponemos esto tengo que poner antorchas urgentemente porque así no puedo ir así amigos voy a quitar estas escaleras como les dije no las voy a hacer ahí van a ser mucho más atrás mucho mucho no puedo si va a ser más atrás ehh terminamos de picar talar cortar estos bloques aquí y se ve bastante oscuro donde estará la antorcha que bote estaba por acá cierto o se perdió la condenada chamaca bueno acá mismo es donde voy a hacer las escaleras como les dije acá acá mismo y así está quedando nuestra hermosa casa está quedando bastante chula me está gustando ya vuelvo jeep ya vuelvo querida amiga vean se ve muy muy grande a mi parecer se ve bonita jeep que haces ahí amiga vean o sea me está gustando bastante la casa así que amigos esto fue todo por este video como les digo detrás de cámara voy a talar bastantes árboles y voy a sembrar más para que en el próximo capítulo en el que yo pueda hablar vamos a reconstruir esa hermosa bueno esa hermosa esa aldea así que por favor si les gustó denle like suscríbase nos vemos en el siguiente gameplay adiós no 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 no